Hola gente yo soy Xoch y hoy vamos a hacer un pinche gameplay de League of Legends con Rogar en este caso Jose, saludos Jose. Hola como estan? Y con Q, Dani, saludos Dani. Hola Hola gente, come helado y no invita. Gracias, gracias. Paso en helado virtual y punto. Ok, con Q te va a empezar de soporte, para yo poner otro pa' ahí pa' encajarnos. Dígame. Con la reliquia. Con la reliquia. El azul, el escudito azul, el escudito de reliquia. Ok, imagínese la curación de esta madre con... Imagínese esta madre curando... Oh si. ¿Aquí la vas a decidir quién va a poner los wards y quién no? Este... De hecho yo voy a comprar el wards por desearme un poco de tanque o daño. Eh... Aquí usted hace... Hace daño y pongo. Eh... Alguien que vaya a hacer jungla... Hagamos, hagamos el azul, hagamos el azul entre los tres. Uy vea. Están invadiendo yo creo. Aquí están, aquí están. No, 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 no se meta, no se meta. Suerte esa madre, suerte esa madre. Salga ahí. Pero por... ¿Por qué se mete? Dale doble. No puede ser, esto va a ser lo más troll de la vida. En serio, yo estoy jugando con 150, yo no sé de qué se quejan. Es que esta gente no... no quita... De cómo se van a meter, estamos tres dos contra dos. O sea... Pinches wards, mae. Ahí está. ¡Dale, dale! ¡Añale! Listo. ¡Qué lindo! Ok. Voy con Rekal. Cuidado. ¡Buena! 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 ¡Pero no se tira ahí bajo torre! ¡Uy, mae! ¡Qué carajos! ¡Ja, ja, ja! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos así. Te haga Rekal, mae. Si nos cae el jungla ahí no jode. Nos vamos. Un, dos, tres, que es el mío. Sí, que usted se va a ir a matar. ¡Ja, ja, ja! Que ya tiene un ultimo, va a matar a mí. ¡Ja, ja, ja! Explíqueme, por favor. No tiene usted por qué estar poniendo wards. Pado tiene dos soportes. ¡Dale, dale! ¡Suyo! ¡Aguérelo! ¡Aguérelo! ¡Suya! Daniela. Por amor a Dios. ¿Qué? Casi me muero por dejársela y toda... Todavía grita aquí. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Corre, corre! Están en mí del resto. ¡Buenísima! ¡Masiado buena! Que solo matamos al soporte, todos los tiros. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ya! Pero es todo bueno. Tranquilo. En vez de armarse, estilo infinito se arma ese ítem que no sirve para mucho. Por no decir que no sirve para nada. ¡Ay! Es lo que le digo. ¡Buena, sí! Bueno. Se murió aquí el tío. ¿Cómo costó? ¿Cómo costó? Buena, pero Daniela no ha entrado. ¡Golte, Daniela! ¡Golte, Daniela! ¡Golte, Daniela! Se van a ayudarnos, pero se quedó hasta atrás. ¡En que es un Garen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Na, ja! ¡Dentra! ¡Entra, entra, entra! ¡Buena! ¡Excelente! vale 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 cuidado no hay red tras 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 escúndale faltan 2 segundos pero es red me ayuda me ayuda no me ayuda cerca pégale todo pégale todo que no se le vaya listo esto se lo detiene ni la mamá de Tarzan y si va bien y si va bien